¿A dónde vamos hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? Ya que sos el único que ha sido partícipe de las producciones anteriores de este proyecto. Pues hoy tenemos que ir a terminar las producciones que hemos hecho durante estos dos días, que es para el cliente Bulletproof, sobre un proyecto sobre sus fincas y la cosecha de café. Bueno, ahorita no es tiempo de cosecha, pero hay que mostrar un poco sobre qué es el proceso que se realiza para el café. Ya me trae. El carro se hizo un poquito más chiquito. Antes era este y ahora parió este, parió ahí. Anita, cuéntame. Terminamos entrevistas y vamos a campo. Vamos a ir a conocer, bueno, yo voy a ir a conocer Peña Blanca. Ustedes ya lo saben de memoria. Aparte de comerciales, así como de campo, es primera vez que Anita nos acompaña. Que sabe el sufrimiento que nosotros vivimos. Hoy no falta el repelente y el bloqueador. Hoy que no vino Juanca, Juanca es un hueco, no necesita eso. ¿Cuál es esta pose? Esta es la Hombre Araña Escaldado. Tratando de descubrir cómo se utiliza este creme. Ay, a los chicos hay que capacitar. ¿El café es una fruta? Sí, sí es una fruta. Ahí te va, ahí te va. Quería buscar cómo lo chingaba, pero yo salí chingado. Aquí tenemos a Anita, ya practicando las clases que Igal impartió. Vean qué cabrón. Qué belleza. Pero yo no fui, yo no he ido con ellos a la finca, a ningún lugar. No sé quién iría con ellos, tal vez salgo a alguien, no sé. No, de verdad. No, está con ellos. No son mentiras, Kelly, bien, aquí estamos con ellos. Ahí están grabando. Cuando el cliente jode más que nosotros. Estamos en cuanto a las tomas de relleno. Las estamos haciendo, no es que estamos terminando. Las estamos haciendo ahorita, ya después de la entrevista. Hicimos entrevista en su oficina. Y aquí en campo, todo va fluyendo de maratilla. Bueno, me voy. El cliente nos está enseñando su bebé. Él compite 4x4. Miren esta nave. Terminamos producción a tiempo, señores. Porque se dejó venir la lluvia. Vean eso. Vean esta belleza de patio de secado. Y este no es el único, hay tres de estos. Vean esta belleza. No sé qué es, pero... Me imagino que es como el Ferrari de los cafés. ¡Vean! 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 ¡Vean!